A través de tu mirada, tu ternura se refleja A través de tu sonrisa, pones fin a mi tristeza Contemplando tu hermosura, contemplando tu belleza Chiquita piel dorada, por ti pierdo la cabeza A través de tu mirada, mi secreto se incrementa También se alegra mi alma, cuando te siente tan cerca Porque tú le das la calma, con tus ojos de princesa Chiquita piel dorada, la que marca mi paciencia A través de tu mirada, puedo ver a las estrellas Veo la luz del mañana, y la sonrisa más bella A través de tu mirada, puedo ver la primavera A través de tu mirada, mi secreto se incrementa También se alegra mi alma, cuando te siente tan cerca Porque tú le das la calma, con tus ojos de princesa Chiquita piel dorada, la que marca mi paciencia A través de tu mirada, puedo ver a las estrellas Veo la luz del mañana, y la sonrisa más bella A través de tu mirada, puedo ver la primavera A través de tu mirada, puedo ver la primavera